Así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos, mi nena Sabe al candela Ayúlmelo I like to sex with you after the parties I wanna go over your body I wanna stay, I wanna play, I wanna do it Morena, nena, mama, chica, baby, move it Be a lover, be a friend, be a cheater She's the one, I gotta see her Costa Rica, La Habana, Puerto Rico I wanna see I wanna see Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos, mi nena Sabe al candela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos, mi nena Sabe al candela Ayúlmelo I like to dream about the things that I show you I'm the one that's gonna call and call you Wanna taste, wanna love, wanna party Nena, rinamore, nena, take my money Be a lover, be a friend, be a cheater She's the one, I gotta see her Mis Capun, California, mis Salinas I wanna see I wanna see Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos, mi nena Sabe al candela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos, mi nena Sabe al candela Ay, mami chula Aquí estoy, papi chulo A mí me gusta como mueves el culo Poquito más duro Mamita, más duro Mi corazón tú tiene ardiendo, seguro Right in the club, aquí estoy La fiesta comenzó Y es en ti, yo me voy Me acerco, si a ti me veo loco Ya estoy Esa noche de seguro Que sin ti, de este club Te me voy Y todas hebras en el club Gritan Y los papi chulos Todos gritan Eso Sabroso Y me acerco Y siento doliendo Loco Así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos, mi nena Sabe al candela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco Esos besos, mi nena Sabe al candela Ay, canela Pachanga Y chelerana Para ti Loco Rico caliente Loco Loco Damelo, damelo Nosotros aquí Loco Damelo, damelo Esa muchacha Me vuelve loco Pachanga Pachanga Dice l'alma ¡No, no!